Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós.